La magia existe y está esparcida a lo largo y ancho de los jardines del Palacio de los Deportes de Santo Domingo. ¿Y quiénes pueden corroborar esto? Los niños que disfrutan cada espacio de Villa Navidad. Hoy vamos a hacer un recorrido por este mágico lugar repleto de historias familiares que perdurarán en la memoria de los pequeñines de la casa. Hasta el 7 de enero del 2024 podrás disfrutar de esta experiencia única e irrepetible para toda la familia, libre de costo, aquí en Villa Navidad, ubicado en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Ven a disfrutar de esta experiencia que te espera a ti y a tu familia. Cuéntenos, ¿desde dónde nos acompaña y cuál es su nombre? Desde Cambita, el Pueblecito, mi nombre es Laura Heysen. ¿Qué le motivó a traer a sus niños a Villa Navidad? Para compartir en familia y ver que la Navidad es hermosa. ¿Y usted, pequeñita hermosa, se portó bien este año? ¿Qué le pidió a Santa de Reyes? Una muñeca. Adiós. ¿Desde dónde nos visitas y cuál es tu nombre? Yo soy Nora y soy de Bélgica. ¿Y cómo te sientes de celebrar la Navidad en República Dominicana? Muy feliz, sí, me gusta mucho, me encantan las luces. Y la música, el show artístico, ¿te gusta? Sí, también, sí. Rosario, cuéntenos, ¿qué le parece esta tradición que ya se ha vuelto una costumbre navideña de Villa Navidad? Extraordinaria, yo lo he disfrutado muchísimo, la verdad es que quiero ver si traigo a mi mamá, pero ahora ando con los nietos, maravilloso. Sara, cuéntanos, ¿cómo te sientes rodeada de estas luces, de Papá Noel, de Mamá Klaus? Muy bien. ¿Y crees que te mereces los reyes para este año? Sí. ¿Por qué? ¿Te portaste bien? Sí. Adiós. Aquí estoy con Matthew, que muy entusiasmado me dijo que quiere salir en cámara y vamos a ver qué nos tiene para decir. ¿Cómo te sientes, Matthew, en esta Navidad? Bueno, yo me siento perfecto. ¿Qué es ese ánimo? ¿De dónde viene, Matthew? Bueno, comí bueno hoy. Es verdad. ¿Y cómo te sientes al estar en este parque tan bello? Bueno, para mí es el mejor de todos. De verdad que sí, te portaste bien después de año, ¿verdad? Sí. ¿Y esperas tus reyes en 6 de enero? Sí. Amiguito, vengan a este lugar. ¡Villa Navidad! Aquí estoy con un amiguito llamado Elian. Cuéntanos, Elian, ¿estás feliz el día de hoy? Sí, estoy muy feliz con esta Navidad aquí. ¿De verdad que sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? A mí me gusta el Santa Claus. ¿Y la comida, los dulces? Sí, mucho. Y la galletita. ¿Y qué esperas que te regalen los días de reyes? Espero que me regalen algo bueno, pero no lo sé. Adiós. Ronnie, cuéntenos cómo se siente al traer a sus hijos, a toda su familia a disfrutar de Villa Navidad. Bueno, es una experiencia muy agradable, todo está muy bello. Los niños lo están disfrutando. Mi niña ha gozado mucho y creo que fue una buena iniciativa de las autoridades crear este espacio de diversión para las familias. A ritmo de buena música y de una brisita que nos obliga a traer un abrigo puesto, seguimos disfrutando de Villa Navidad. Acompáñanos a descubrir este maravilloso bosque de nieve que a mí, en lo personal, me ha dejado encantada y helada también. ¡Gracias! 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 Ay Dios mío señores, yo siento que mi niña interior ha vuelto a renacer en este hermoso bosque de nieve de Villa Navidad. De verdad que todo bien diseñado, todo bien calculado para que podamos disfrutar una Navidad en familia. La verdad es que yo estoy maravillada y sorprendida por la cantidad de elementos que hay aquí, no solo alusivos a la Navidad, sino también a nuestra idiosincrasia y dominicanidad. Como por ejemplo esta casita de campo, una simulación que nos trae recuerdos de nuestra infancia, la mecedora de la abuela, o sea, tantos elementos que la verdad yo no quiero salir de acá por ahora. Familia Dominicana, hemos finalizado con mucha emoción y entusiasmo este recorrido por Villa Navidad, ubicado en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Será hasta una próxima para Trae en Vivo, María Rosario. ¡Gracias!